Llegas y me ciegas con tu luz Nunca había visto a alguien como tú Tus ojos claros y tu actitud me domina Cuando me voy siempre te pienso Mi amor por ti es muy intenso Y no puedo imaginar mi vida en este plano sin ti Mi corazón es para ti Tu aroma calma mi ser Tu cara tatuada en mi piel Yo sé, yo sé, yo sé Eres un gato y estás enamorado también Leonardo Déjame a tu vida entrar Déjame acariciar Tu piel rusa Leonardo Déjame a tu vida entrar Déjame acariciar tu piel rusa Siento que me entiendes con solo ver mi mirar Cuando estoy llorando tú te subes a mi espada Cuido más de ti que a la persona que me ama Y no me arrepiento Y no me arrepiento, las personas siempre fallan Llegas y me ciegas con tu luz Nunca había visto a alguien como tú Tus ojos claros y tu actitud me domina Cuando me voy siempre te pido Mi amor por ti es muy intenso Y no puedo imaginar mi vida en este plano sin ti Mi corazón es para ti Leonardo Déjame a tu vida entrar Déjame acariciar tu piel rusa Leonardo Déjame a tu vida entrar Déjame acariciar Déjame acariciar tu piel rusa Cuando me voy siempre te pienso Mi amor por ti es muy intenso Y no puedo imaginar mi vida en este plano sin ti Mi corazón es para ti Mi amor por ti Muchísimas gracias Black Monkey por hacer esto posible Gracias a Zaire que nos ayudó a dirigir toda esta música Esta canción la produjo el maestro PSN Hicimos una bonita relación de amistad Después de esta canción se llama Mis Pies A veces me levanto mal acostumbrada Siento que me va a fallar No quiero que me vuelva el dolor de cabeza Yo no quiero regresar Y tú Siempre he puesto a mis pies Siempre he puesto a mis pies Siempre he puesto a mis pies No creo que me duela lo hago a mi manera Hace lo que me va a hacer Hace lo que sea por mi Hace lo que sea por mi Falta de inocencia Yo pierdo la cabeza Cuando alguien habla de ti Cuando alguien habla de ti Está bien ardido Se enojó conmigo Ya apostamos que mañana llegará su llamada Habla de lo afortunado que él estuvo en mi lista Sabe que se lo tacho, me consigo un buen artista Hablo con la amenaza y así le quemó la casa Tengo buenos amigos que nunca me tiran drama Y tú Siempre he puesto a mis pies Siempre he puesto a mis pies A mis pies Esta es una canción que hice para Para todos los marihuanos Y con el corazón roto Se llama Parirap Hey Estoy en un blackout que me muero Ya me he fumado seis porros enteros Me pido su sonrisa Podría tomar hasta verlo de nuevo así Blah, 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 barirap, barirap Blah, 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 barirap, barirap Blah, 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 barirap, barirap Sírveme otro trago que me ha devuelto el cerebro Ah Qué borracha estoy Es una mala racha para mí en el amor Veo luces de colores Si te tiran dinero mi culo se mueve todo Blah, 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 barirap, barirap Que caiga el dinero quítenme la depresión Barirap, barirap Dame de ese trago pa' olvidarme del amor Quiero, quiero fumar Quiero, quiero fumar Que se rule en otro para que truene más Quiero, quiero fumar Que se rule en otro para que truene más Blah, 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 barirap, barirap Blah, 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 barirap Blah, 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 barirap Sírveme otro trago pa' olvidarme del amor Blah, 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 barirap, barirap Blah, 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 barirap, barirap Blah, 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 barirap, barirap Sácame del baile y méteme en la depresión Ah Qué borracha estoy Es una mala racha para mí en el amor Veo luces de colores Si me tiran dinero mi culo se mueve todo Mira cómo muevo el as Yo fumo para no pensar Esos tragos me pusieron mal Ni siquiera te puedo llamar Mira cómo muevo el as Yo fumo para no pensar Esos tragos me pusieron mal Ni siquiera te puedo llamar Blah, 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 barirap, barirap Blah, 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 barirap, barirap Blah, 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 barirap, barirap Sírveme otro trago pa' olvidarme del amor Blah, 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 parirá, parirá Blah, 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 parirá, parirá Blah, 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 parirá, parirá Sácame del mal y métame en la depresión Me duele la cabeza, me duele el corazón Tengo cinco dedos, el de en medio es el mayor Me duele la cabeza, me duele el corazón Tengo cinco dedos, el de en medio es el mayor Tu mayor amenaza Le estás escuchando Oh, 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 oh Hey Esta canción se la escribí a mi mejor amiga Y creo que después de sacarla se la dediqué a muchas más Se llama Amiga Amiga Te quiero siempre conmigo No quiero verte en líos Me duele que estés así Te digo Deje ese tipo bandido Que no te quiere ni un kilo Como yo te quiero a ti Me parece eterno que no te valora el vato Tienes tus defectos pero no es para tanto Si ves desde afuera que te está cambiando Pero mientras viva nadie te va a hacer daño Te cuesta aceptar Que tu corazón siempre elige mal Pero tranquila Que para ti esto ya es normal Vienes a pedirme consejos Aléjate de ese pendejo No sé para qué hablo Si nunca me haces caso Quédate con tu mal palo Amiga Toma consejo de mí No le des todo de ti Yo no sé qué pasará mañana Ya no te puedo ver Porque estás siempre con él Dice que lloré cuando me rompieron el corazón Soy un buen ejemplo para hablar de desamor No dejes que te enrede Él no te da la razón Por eso me da miedo que te rompa el corazón Eres otra cuando estás con él Si no quieres pelear mejor termina con él Te pones muy loca cuando no responde el cel Dice que te quiere pero no sé para qué Me cuentas que no lo volverá a hacer Pero van seis veces que no te quiere coger Ayer le descubrimos como tres Regrésate a los dedos por ahí a ti va muy bien Vienes a pedirme consejos Aléjate de ese pendejo No sé para qué hablo Si nunca me haces caso Quédate con tu mal palo Amiga Toma consejo de mí No le des todo de ti Yo no sé qué pasará mañana Ya no te puedo ver Ya no te puedo ver Amiga Te quiero siempre conmigo No quiero ver delíos Me doy la que estés así Amiga Hey Esta canción está perfectamente escrita para alburear a la raza Se llama estoy bien Pro del Sam Estoy bien pero me duelen los pies De estar en la cama brincando con él Yo no sé si me quiera para bien Me lo como entero y nadie tiene que saber Lo estuve buscando y llego cuando ya me voy Le espanté a las niñas cuando él me presentó Soy una mena si me entretengo en su casa Quiero que me quiera pero tiene otra de planta Ábreme la puerta, haz lo que yo diga Me gusta tener el mando y a ti te fascina Me gusta su verbo, me gusta su risa Solo quiero que me llame pa' que me desvista Y me tomas cada vez que te veo Haces que me ponga como perrita en celo Yo sé bien que son la mentira Yo soy tu muñeca, ven y tíreme del pelo Tiene todo, pero no me tiene en mí Le gustó, siempre quiere repetir Me llamó, no encontró un culo mejor Esas putas que te gustan bailan mis canciones Estoy bien, pero me duelen los pies Estar en la cama brincando con él Yo no sé si me quiera para bien Me lo como entero y nadie tiene que saber Lo estuve buscando y llego cuando ya me voy Le espanté a las niñas cuando él me presentó Soy una mena si me entretengo en su casa Quiero que me quiera pero tiene otra de planta Uno, dos y tres me enamoré otra vez Ya no es normal porque me pasa cada mes Me besa muy bien, lo sé reconocer No la tiene buena pero la sabe mover Lo hice adicto al popper porque sabe que me loco Que me loco, que me loco Lo hice adicto al popper porque sabe que me enfoco Que me enfoco, que me enfoco Somos fuego, somos fuego Me prendo cuando te veo Pero si me pasa otro no podré negarle el juego Y me gusta ahorcarte Y en tu cara sentarme Estoy bien, pero me duelen los pies Estar en la cama brincando con él Yo no sé si me quiera para bien Me lo como entero y nadie tiene que saber Lo estuve buscando y llego cuando ya me voy Le espanté a las niñas cuando él me presentó Soy una amenaza y me entretengo en su casa Quiero que me quiera, quiero que me quiera Tu mayor amenaza Le estás escuchando Con esta canción nos despedimos Tenemos un invitado muy especial Siempre había querido que tocara el acordeón en esta rola Y es Gohan Esto es Tírame más Qué bonita te ves hablando de mí Y me quedé con la duda A la otra cuente bien la historia Y tú por mí andrás Tírame más, tírame más Lo que quiero lo consigo más Tírame más, tírame más Estoy bueno y te molestas más Yo no creo en el amor Por eso ando con dos No me juzgues por favor Que a ti nadie te preguntó Si de hembra, hembra no se motiva Si de hembra, hembra no se motiva Nos hundimos las dos Si de hembra, hembra baja la autoestima No tiene educación Les molesta que mi culo exiga Ay, que ustedes nadie las mira Yo solo vengo a bailar Y mi vida disfrutar Y tú por mí andrás Tírame más, tírame más Lo que quiero lo consigo más Tírame más, tírame más Estoy buena y te molestas más Me critican por ser una hija de puta Gano dinero, da lo que a ti te gusta Mustia, mustia, sé que te gusta Solo te asusta que te descubran locuta Detestas que mi culo haga dinero Y que tenga más flow que ese rapero Ese pendejo que ni viene de hierro Dale dinero y afloja primero Y baja lento Mi movimiento Limita eso Yo sé que te va a gustar Tírame más, tírame más Lo que quiero lo consigo más Tírame más, tírame más Estoy buena y te molestas más Detestas que mi culo haga dinero Y que tenga más flow que ese rapero Ese pendejo que ni viene de hierro Dale dinero y afloja primero Y baja lento Mi movimiento Limita eso Yo sé que te va a gustar Tírame más, tírame más Lo que quiero lo consigo más Tírame más, tírame más Estoy buena y te molestas más Tírame más, tírame más Lo que quiero lo consigo más Tírame más, tírame más Estoy buena y te molestas más Mentira, mentira, mentira Pero ella no es mentira Mentira, mentira, mentira Pero ella quisiera tener mi vida Mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Tu mayor amenaza Tírame más, tírame más Muchas gracias Tírame más, tírame más